¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. ¿Cómo están? Estamos hablando de la serie de piano y continuar con las escalas mayores. En este caso vamos a trabajar lo que viene siendo la escala de re mayor. Entonces vamos a empezar de una vez. En este momento estás viendo en pantalla la imagen de la escala de re mayor escrita como las dos escalas anteriores. Que sería con corcheas, con su respectiva digitación, mano derecha arriba, mano izquierda abajo. Entonces vamos a ver. Algo que puedes notar observando la imagen. Ay, por cierto, antes de continuar. Te aseguro que la anotes también para que la tengas ya en tu cuaderno o donde estés anotando. ¿Qué onda con la digitación? Bueno, puedes ver que es exactamente la misma que las escalas anteriores. La escala de do y la escala de sol. Un dato importante aquí que hay que checar es la armadura. La armadura, las alteraciones que están al principio, los sostenidos, corresponden a las notas de fa y do. Entonces la armadura de re mayor tiene las armaduras, contiene la armadura con fa y do sostenidos. Lo cual quiere decir que en este caso, en el caso de piano, vamos a ocupar dos teclas negras. Y vamos a ver entonces, regresamos al piano. Ok, aquí estamos. Y vamos a empezar. Entonces la mano derecha va a iniciar en el re, al ladito del do central. En esta parte de aquí. Ok, vamos a ver. Ahí está. Debe subirte un poquito. Según yo ahí debe de escucharse más o menos. Entonces aquí, en este re con el dedo uno. Después viene mi con dos, fa con tres. Aquí hacemos este, bueno, se está tocando fa sostenido. Tenemos que hacer el cambio de digitación para sol con uno. De acuerdo, movemos el pulgar. Luego nos queda este la con dos, si con tres. Do sostenido con el dedo cuatro. Ok. Si, dos sostenido. Aquí vamos a usar el punto de apoyo, el pivote. Para hacer el siguiente cambio de posición. El pulgar. Lo vamos a pasar. Ok. Para tocar re. Y tengo el dedo cuatro con el dos sostenido. Cruzo el uno. Y aquí lo voy a tener. Ok. Y entonces, dos sostenido, re. Acomodo la posición para tocar la segunda octava que viene escrita en la escala que puse. Re, mi, fa sostenido. Y se repite todo de nuevo. Do sostenido. Nada más que para terminar, uso el dedo cinco ya para tocar re. Ok. Ok. El regreso es con las mismas digitaciones. Dedo cuatro. Do sostenido. Ok. Si, la, sol. Cruzo tres. Con fa sostenido. Mi, uno. Cruzo el cuatro. Ok. Hice el movimiento para tocar el do sostenido. Si, la, sol. Fa sostenido. Mi, re. Ok. De esa manera quedaría armada la escala de re mayor para la derecha. La toco. Algo de ser lento a pulso de negra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La escala para la mano derecha, la mano izquierda, se va a mover una octava atrás. Ok. En este re. Entonces, empezamos. Re, mi, fa sostenido, sol, la. Aquí, la digitación que maneje la primera parte es, ahora sí que los cinco dedos seguidos. Cruzo el tres. Para tocar si, do sostenido, llego a re con uno, cruzo el dedo cuatro, ok, para acomodar la posición. Mi, fa sostenido, sol, la, cruzo el tres, si, do sostenido, re. Regreso, do sostenido, si, ok, aquí voy a cruzar el dedo uno para poder tocar la, la, sol, fa sostenido, mi, llego a mi con cuatro, cruzo el dedo uno de nuevo, re, acomodo posición, do sostenido, si, cruzo la, bueno, cruzo el uno para tocar la, la, y acomodo la posición final, sol, fa, mi, y re, ok. Entonces, ahí quedaría, lo toco a pulso regular. Ok, ahí está, con la mano izquierda. Ahora vamos a trabajarlo con las dos manos, ok, voy a poner aquí el metrónomo, lo tengo a pulso de ochenta, ok. Tal vez se vea muy rápido, yo voy a bajar tantito, setenta. A mí es cierto, a ver, ahí está, pulso de ochenta, ok. Entonces vamos a tocar de dos maneras, primero la escala de las octavas, de las dos octavas con pulso de negra, ok, bueno, con negras. Después lo vamos a tocar como está escrito en el ejercicio, como está escrito en el ejercicio, ja, con corchas. Entonces, a ver, entonces primero con negras, una nota por pulso, que es algo así. Disculpe mi mano chueca, bueno, recordemos de que tengo el tripi aquí enfrente de mí, entonces eso, tengo que, este, casi casi abrazar el tripi para poder tocar. Entonces, perdón por la mano chueca, derecha, no debería de ser así, debería de estar recta, no, derechita. Pero, pues, me estorba esta cosa. En fin, continuando. Esta red. Ok. Un, dos, tres, y... Ok, ahí estaría. Vamos a hacerlo ahora con la rítmica de las semicorcheas. Es escrito en el ejercicio. El mismo pulso, ochenta. Ahora, al momento de usar la rítmica de las semicorcheas, debo de meter dos notas por cada pulso. Ok. Vamos a ver. Un, dos, tres, y... Un, dos. Ok. Ahí estaría. Y lo vuelvo a hacer. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Ok. Otra vez. Dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Ok. Entonces, ahí está. ¿De acuerdo? El otro lado aquí lo maneja un pulso de ochenta. Tú lo puedes manejar al pulso que tú quieras. Yo les sugiero que empieces un poquito más lento, si es necesario. Para que lo puedas seguir estudiando como se debe. Ok. Cuidando la posición, cuidando de las manos. Es importante la posición de las manos. Seguir cuadraditos con el metónomo. Entonces, pues, esa es la escala de R mayor. Es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video con la siguiente escala por orden de aparición. Que sería la escala de la mayor. Ok. Adiós. Música